En el vacío Pero nosotros no sentimos frío Porque siempre serán tuyos y míos Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida De nuestra vida De nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Pienso que es bonito que nos miremos sin decir nada Es fácil decir todo dejando que hablen las miradas Y cuando descubramos que se han marchado Con el viento Aquellos dulces y únicos momentos Volverán a vivir en el recuerdo Los mejores años de nuestra vida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida Los mejores años de nuestra vida Vámonos juntos para que vivamos sin medida De nuestra vida De nuestra vida ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Mata a Sánchez! ¡Mata a Sánchez! ¡Ay! ¡Cómo puede ser tan bonita y tan... ¡Oye, necesitamos un micro! Necesitamos un micro Que no pase como lo haga Rafaela Carrá Que decía el giliponcio este ¡Rafaela! Y a los dos días decía el otro ¡Carrá! ¡España! ¡Os dejo mi corazón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arivederci! ¡José Luis Moreno! ¡Chao, Rafaela! ¡Arivederci! ¡Chao, tante cose! ¡Gracias, gracias! ¡Bachi! Oye, me ha oído Menos mal que yo no he dicho nafeo ¡Hola, cielo! ¡Hola! ¡Un beso! Espera que nos van a dar un micrófono ¡Pega el salto! ¡Si no pasa nada! El chico ese que se corta ¡No te agaches! ¡Que se te van a herniar los epiplones! ¡Oye, oye! ¡Mi niña, mi niña! ¡Te han llovido estrellas en los párpados! ¡Oía! ¿Sí? Porque estoy a tu lado ¿Será eso? Oye, si tuvieras un niño ¿Qué preferirías que fuera? ¿Una Martita o un Macarito? ¿Eh? Yo creo que un Macarito Don José vaya preparando la pasta Que a esta señora tengo yo que tener como una reina Eso sí Dime una cosa, cielo Dime ¿Van cuántos miles de tropecientos discos vendidos? Pues ya Porque yo he comprado 1.500 Solo yo, ¿eh? Le he quitado la tarjeta de crédito a este gilipollas Y los compro yo Has hecho bien Sí Tiene mucho Está en este, lo roba todo Voy ya por el disco de oro en un mes Que está el disco en la calle ¿Cómo un mes? Si a este te va a dar uno dentro de un rato ¿Y qué? Creo que es de oro Seguramente le habrá quitado el oro Y le ha puesto dos jalatas Pero amarillo era Bueno, estoy, estoy ya Casi, casi Falta un poquito Casi, casi Sí ¿Cuánto falta? Que le digo a este que lo cumple Falta, pues, un par de días Oye, dime una cosa ¿Qué? ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Virtud? ¿Virtud? Oye Estoy contándome los pelos porque cada vez que te veo se me cae uno Yo creo Yo creo que mi mejor virtud es que... No sé, creo que soy buena persona Che, está muy buena como persona Eso no le gusta que se lo digan Pues usted no se lo diga Para mí me sale solo No se puede hablar contigo, Margario ¿Y tu peor defecto? Defecto Defecto No, defecto Es que quería darte un morreo ¿Cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto es que me gusta mucho La playa Y me gusta descansar de vez en cuando ¿Sí? Sí O sea que... Bueno, tengo muchos otros defectos, pero... Si te cuento yo los de este Tú eres, vamos, Santa Teresa de Jesús Señoras y señores Con esta señora Cantando así de bonito Le acaban de dar un premio fantástico Con Krauss, que es su padrino Yo le evito Y sí que digo eso Cada vez que la oigo y la veo ¡Ay, qué contentón! ¿Volverás? Claro que sí ¡Marta Sánchez!